La Municipalidad Distrital de El Tambo desarrolló el primer sorteo de premios dirigido a los vecinos que cumplen puntualmente con el pago de sus tributos, donde ingresaron al sorteo 17.331 contribuyentes. Esta actividad tiene como objetivo reconocer y agradecer el compromiso de los ciudadanos en el desarrollo y mejora del distrito. 00-10-50-42, contribuyente de la Belis de la Cruz Vicente Miguel y esposa, DDI-19-98-20-29, domiciliado en el anexo de Incho, distrito de El Tambo, sin número. La campaña denominada Premio al Vecino Puntual Tambino se desarrolló en el frontis del Palacio Nuevo, con la participación de la población que asistieron para apreciar este sorteo, y aquellos que corrieron con gran suerte, se llevaron un premio. Se sorteó cuatro motocicletas que facilitara la movilidad a los vecinos que ganaron, tres laptops para apoyar la educación y el trabajo, seis tanques para agua para mejorar el abastecimiento del líquido elemento, cuatro termas solares para fomentar el uso de energías renovables y sostenibles. ¿Dónde están las palmas? Para nuestro bancario, para nuestro distrito de El Tambo. El alcalde del distrito de El Tambo, Julio César Yayico, indicó que el sorteo se enmarca dentro de las políticas de la actual gestión para incentivar el cumplimiento tributario y, al mismo tiempo, premiar la responsabilidad de los ciudadanos. Esta estrategia no solo promueve la puntualidad en los pagos, sino que también contribuye a la mejora de los servicios y proyectos dentro del distrito. Salto a 17 mil contribuyentes que están al día de sus pagos. Usted sabe que la estadística nos dice que tenemos 53 mil contribuyentes en El Tambo y solamente 17 mil están contribuyendo. Eso quiere decir, no que ni la mitad, pero que ese grupo humano que está cumpliendo, si un buen ciudadano son dignos de resaltar y que en reciprocidad ellos se está haciendo esta premiación, que tiene dos objetivos principales. Premiar a los mejores contribuyentes y también incentivar que también el vecino, pues así como también se pide, también hay que cumplir con los pagos que corresponden. Nosotros somos nuentes a toda reclamación, pero también en un momento diríamos, a ver, tú que estás saliendo a la prensa, está al día de sus pagos, también sería una buena medida, porque se dan la libertad de hablar a todo viento, pero si revisamos los pagos, muchos deudores están dentro del distrito El Tambo. Pero esta exhortación va para todos, porque lo que queremos es todos estar al día, no en nuestras construcciones y ser un buen ciudadano, ejemplo de vivir en una ciudad que en realidad va creciendo, pero sus necesidades tienen que ser atendidas. ¿En base a qué? A que ellos también forman parte de la contribución para mejorar los proyectos. Alcalde, este ha sido el primer sorteo, pero hay un segundo sorteo todavía, si puede invitar a la población. Bueno, el segundo sorteo ya va a ser con mayor premiación, ya se ha comprado también el auto cero kilómetros, estamos a la espera que llegue, se va a mostrar acá dentro de nuestro Palacio de Gobierno, a fin de que también los demás premios vean, y que estamos también con dos objetivos claros. Uno, dar una muestra de beneficio a nuestros mejores contribuyentes. Nosotros, que no han cumplido sus pagos, también incentivar y exhortarlo a que también cumplan con sus pagos, y quien va a ganar es la institución. Pero al final, eso se desciende en la mejora de todo nuestro distrito del Tambo. Este sorteo, gracias a Municipalidad y Ciudad del Tambo, a nuestro alcalde del Tambo, al doctor Ingeniero Julio César de Diego Colca, premiando a nuestros contribuyentes puntuales, por supuesto. ¡Gracias!